Dejen tomar agua. Continúo. Paz de Cristo y Dios les bendiga. Mi nombre es Aleida para los que no me conocen y bienvenido a este canal. Primero que nada, pues obviamente estoy muy contenta. Hay una personita por ahí que me dijo es que siempre haces lo mismo. Paz de Cristo y Dios les bendiga. Mi nombre es Aleida y bienvenido a este canal. Pero se me hace que es una buena manera de empezarlo, para presentarme, porque hay personas que quizás están viendo este video por primera vez y pues les digo mi nombre. Entonces sí, estoy contenta y emocionada de estar haciendo un video más. Tenía ya rato pensando en hacer este video de este Storytime, pero pues no lo había hecho y estaba planeando cómo decir las cosas y al final no hice ningún guión ni nada. Entonces, pues espero poder darme a entender. Y pues sí, efectivamente, como ustedes miraron en la miniatura del video, pues mentí. Este video obviamente es para que todos aprendamos. Yo obviamente aprendí con esto y espero que ustedes también puedan fortalecer ciertas actitudes que ustedes tienen, que las fortalezcan con mi experiencia. Y si eres una persona que no es cristiana y que está mirando este video, pues obviamente bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues te quiero decir que nosotros los cristianos somos personas que al igual que tú estamos viviendo aquí, estamos en la vida cotidiana normal, estamos normal en este mundo y nos enfrentamos a situaciones muy parecidas a las de ustedes, los que no son cristianos. Con la diferencia, claro, de que nosotros tenemos convicciones muy fuertes en lo que creemos y tratamos de agradar con nuestra vida a Dios y a lo que pues obviamente nos dice en su palabra. Pero también hay situaciones en las que nos dejamos llevar por el momento, porque nos sentimos a veces acorralados, porque nos sentimos con miedo, a veces estamos inseguros. Y todo esto es normal, porque somos seres humanos y vivimos en este cuerpo mortal con todo ese tipo de situaciones humanas. Entonces, pues yo les quiero contar mi experiencia cuando hice esta mentira, que la verdad, yo creo, pues por eso estáis en este video, porque no se me olvida y bueno. Bueno, eso sucedió cuando yo estaba trabajando en una financiera. En esta financiera, pues se otorgaban préstamos. Los clientes tenían que dejar con nosotros una garantía prendaria. Nos dejaba obviamente los documentos originales de su garantía prendaria. Los documentos no se quedaban con nosotros en oficina, sino que estaban bajo seguridad en otro lugar e incluso en otra ciudad. Entonces, pues una vez que el cliente terminaba de pagar su crédito, pues nosotros solicitábamos sus documentos para nosotros entregárselos. Entonces, así hicimos con este cliente, pero no llegaban a nosotros los documentos de este cliente. Y la verdad, pues pueden pasar cosas. El cliente obviamente sabe que puede suceder algo y no pasa nada. Se espera, no sé, unos días más, una semana más, qué sé yo. Pero la verdad, estuvo pasando muchísimo tiempo y los documentos de este cliente no llegaban a nosotros, que se los teníamos que entregar. Entonces, pues empezó a surgir obviamente mucha preocupación tanto de parte del cliente como de parte nuestra, porque los documentos pues no los tenía y él ocupaba sus documentos. Y obviamente también nosotros ocupábamos dárselos para quitarnos ese pendiente, pero obviamente no era problema de nosotros. Los documentos no estaban con nosotros, estaban en otro lugar. Y pues el cliente empezaba a llegar todos los días procurando sus documentos y la verdad es que no los teníamos. Y pues la verdad, yo no le pude resolver obviamente al cliente esa situación. Entonces pasó a alguien más, ahí mismo el trabajo. Y pues esta persona tampoco pudo resolver su situación porque tampoco estaba en sus manos. O sea, nosotros estábamos representando a la empresa, pero nosotros obviamente no teníamos la culpa. Entonces esta persona que se empezó a hacer cargo de esta situación, la verdad empezó a echar un poquito de mentiras para detener un poquito el cliente para que no se preocupara de más. Y sabíamos que los documentos de esta persona tenían que llegar sí o sí y era como para estarle retrasando un tantito y no darle la información. ¿Sabe qué? Los perdimos, no los tenemos, para no asustarlo y demás. En lo que nosotros los procurábamos o a ver qué se hacía más arriba, pues eso se le decía a esta persona. Yo no decía eso, lo decía otra persona del trabajo. Bueno, llegó el momento en que el cliente de plano estaba muy molesto con nosotros y la verdad, de más arriba no nos daban una solución de manera que pues el cliente pudiera quedarse satisfecho. La verdad es que allá donde los tenían, los extraviaron, no los tenían. y la verdad, la persona acá en mi trabajo que lo estaba atendiendo, si está viendo este video, no lo creo, o a lo mejor sí, no debió haberle quizá estado diciendo tantas mentiras, o sea, tantas cosas o haberle estado alargando la situación real. Sabe que la empresa las perdió o algo, la verdad, pero se le está buscando esta solución y todo esto, pero pues bueno, esta persona no hizo eso, solamente le estaba diciendo otras cosas. Entonces llega el momento en que el cliente de plano llegó muy molesto, llegó muy enojado y pues yo estaba ahí y también estaba la persona que lo estaba atendiendo y me dijo, Aleita, ahí viene el cliente fulanito de tal, me voy a esconder. Y yo, ¿qué? Dile que no estoy. Y yo, o sea, el cliente literal, todo el frente de la oficina pues era de cristal, nosotros mirábamos cuando alguien ya iba a venir, qué sé yo, y pues lo miramos que venía. Ya no hubo tiempo de yo decirle algo, ¿sabe qué? No, no, ¿cómo voy a decir esto? O yo salirme y no estar formando parte de esa situación. Entonces dile que no estoy. Ay, no, entonces yo la verdad, yo sabía la situación, yo entendía el cliente, yo también entendía a esta persona que lo estaba atendiendo a él y también entendía la situación de la empresa, o sea, la empresa las había extraviado, estaban haciendo algo para poder darle al cliente sus documentos originales o algo así. Y pues yo no sabía qué decir, la verdad, qué poderle decir para no mentir. Y él ya venía entrando a la puerta a esta persona apenas y se alcanzó a esconder. Entonces, estaba también sentado ahí otro compañero de trabajo y se quedó así viendo la situación de que, oh, venga, pues de que, híjole, a Leida, ni modo, o qué vas a decir, me imagino, no sé qué pensaría también si usted sabía este video, pues, aquí lo estoy metiendo, pero no estoy haciendo su nombre. Entonces, pues bueno, resulta que, pues, llegó el cliente y llegó procurando a la persona que lo estaba atendiendo y, pues, yo le dije, no me acuerdo exactamente qué palabras le dije, pero, pero pues sí, le dije que no se encontraba, no, pues sabe que no está, no habla no sé a dónde, no sé si todavía le agregué algo más, no me acuerdo, pero el cliente, la verdad, estaba bien molesto porque cómo podía ser que aparte que sus documentos no estaban, no se los estábamos entregando cuando él ya había pagado su crédito, aparte la persona que lo estaba atendiendo, pues no le diera la cara, o sea, porque siempre era como que, ay, no estoy en la oficina o este tipo de cosas y solamente por mensajes, entonces, obviamente el cliente estaba muy molesto y la verdad a mí me tocó, pues, darle la cara en ese momento y todo ese ambiente porque no era una oficina muy grande, la verdad, estaba chica y todo el ambiente del cliente y mi tensión y la tensión de la persona que se había escondido y mi otro compañero ahí, ay no, la verdad que estuvo muy feo y había una puerta donde esta persona se había escondido porque les repito, la oficina era pequeña, entonces, la verdad era el baño y pues les digo que había una puerta donde esta persona se había escondido y a mí se me afiguraba que este cliente decía déjame pasar ahí y la puerta la podía ver el cliente, entonces, porque les digo era una oficina pequeña, entonces, a mí la verdad que eran mis nervios como me sentía que el cliente volteaba a ver a la puerta cada rato como diciendo sé que está ahí o algo así, si me afiguraba la verdad que él preguntaba a ver, abre la puerta del baño o déjame pasar al baño o algo, obviamente no era probable que un cliente de plano llegara directamente al baño, claro que no, pero la verdad a mí se me afiguraba que eso iba a pasar, ya no me acuerdo exactamente ese momento si, qué más pasó, pero el cliente obviamente se fue, ya después salió la persona que lo estaba atendiendo y pues bueno, ya otras cosas, ¿no? y pues bueno, eso es lo que quería contarles de esta situación en la que mentí, la verdad, si mi mente hubiera estado más tranquila o quizás si hubiera visualizado esa situación que pudiera pasar en un momento pudiera haber yo estado preparada para dar una respuesta diferente y no haber seguido la presión porque era una presión en la que yo estaba ahí porque aparte de que trabajamos juntos también había una amistad entonces no era como que no pues si se perdió sabe que se perdieron se están escondidos de ustedes o sea yo no podía decir eso por la amistad que había y aparte también porque pues yo al final yo formaba parte de esa empresa y estaba trabajando no podía tampoco decir tal cual la situación si a mí me hubiera tocado atenderlo de principio a fin yo hubiera hablado con él estoy completamente segura de eso y le hubiera dicho la verdad pero en ese momento yo me vi envuelta en esa presión y sé la verdad que muchos de nosotros los cristianos nos vemos envueltos en diferentes situaciones que hemos mentido que hemos le hemos puesto un poquito más a una respuesta a una situación nos hemos sentido menos hemos ocultado información quizá o muchísimas situaciones y lo que yo quiero decir en este video es que a pesar de las situaciones en las que nos encontré debemos de tener nuestra confianza en Dios eso es confianza en Dios cada día que nos levantemos nos encomendamos a nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo encomendamos nuestro día nuestro cuerpo nuestra mente nuestra alma cuando estamos confiando en Dios aunque estemos en ese tipo de situaciones siempre actuar conforme a lo que Dios nos ha enseñado a lo que Dios en su misericordia nos ha dado el conocimiento y en ese momento les aseguro que Dios va a actuar que Dios va a poner palabras en nuestra boca y vamos a poder poner el nombre de Dios en alto porque en ese momento yo no puse el nombre de Dios en alto yo mentí para quedar bien tanto con el cliente tanto como con mi amistad y pues mi trabajo pero pues la verdad quedé mal con Dios obviamente tenemos que pedir a Dios perdón por nuestras faltas y Dios nos perdona si nosotros le clamamos con todo nuestro corazón no es una situación tan uy que fue lo que hiciste no pero al final es una falta que yo cometí delante de Dios y que pues yo por eso es que estoy haciendo este video ustedes cuando se lleguen a encontrar una situación similar no precisamente de un cliente con echar ese tipo de mentiras claro que no pero situaciones que nos meten presión para nosotros no poner el nombre de Dios en alto pues yo les aconsejo acuérdense de este video que estoy haciendo y conscientes de que pues Dios nos va a ayudar Dios va a poner palabras en nuestra boca como ya dije y vamos a salir adelante pero al final el nombre de nuestro Dios es el que tiene que quedar en alto nosotros tenemos con nuestra conducta con nuestra manera de hablar con nuestra manera de comportarnos dar testimonio para que las personas que no le conocen lleguen también a Cristo por nuestra manera de conducirnos entonces pues hasta aquí voy a dejar este video espero la verdad pues hayan fortalecido su fe o a lo mejor y te encontrabas en una situación similar Dios perdona nuestras faltas si nosotros nos acercamos a Él y pedimos perdón confesamos nuestro pecado y Dios obviamente nos perdona pero tenemos que pedirle perdón expresarle Dios ya conoce todas las situaciones pero Dios quiere que nosotros se los demos a conocer porque es una señal de humildad de arrepentimiento de nuestra parte entonces pues hasta aquí voy a dejar este video Dios los bendiga Dios los guarde y pues nos vemos por aquí con un video muy pronto no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y seleccionar todas porque solamente así les va a llegar una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!